Buenas tardes a todos. Mi nombre es Saúl Polo. Soy diputado en la Asamblea Nacional para la circunstitución de Laval de Rapide. Estoy terminando mi primer mandato. Me presento de nuevo en las elecciones del 1º de octubre de este año aquí en la Asamblea Nacional de Quebec. En los últimos cuatro años tuve el privilegio de representar a los ciudadanos de Laval de Rapide, pero también nuestra comunidad, la comunidad latinoamericana, por ser el único diputado actualmente en la Asamblea Nacional de Origen Latinoamericano. Un proyecto del cual me siento muy orgulloso que acabamos de terminar en la última sesión de este año, hace dos semanas, es la adopción de un proyecto de ley que reconoce el mes de octubre como el mes de la hispanidad, el mes de la herencia y la contribución de la comunidad hispana y latinoamericana en la provincia de Quebec. Este es un acontecimiento importante que deseo compartir con todos los miembros de la comunidad latinoamericana y también con todos los amantes de nuestra cultura, los hispaloparlantes también. Entonces, les mando un gran saludo fraternal, carroso, pero también felicito a todos los miembros de Urpicha Montreal. Muchas gracias.